Varias personas fallecieron y resultaron heridas luego de un ataque israelí que impactó una vivienda en un barrio al este de Rafael Miércoles, 20 de marzo, según informes de la Defensa Civil Palestina y medios locales. Según el medio palestino BAFA, al menos seis personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas en el ataque. La Defensa Civil Palestina reportó que aún se llevan a cabo labores de búsqueda para encontrar a personas atrapadas bajo los escombros. Un video capturado por el periodista local Mamot Basan muestra la devastación, con varios edificios reducidos a escombros y personas buscando entre ellos en busca de sobrevivientes. Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron el miércoles que sus fuerzas atacaron a cinco miembros de AMAS el martes en RAFA, resultando en la muerte de cuatro de ellos. Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron el miércoles que sus fuerzas atacaron a seis mil y una vez más a seis mil y 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 seis mil. Gracias por ver el video.